La marca Bávara renueva su scooter eléctrico insignia, el C Evolution, sustituyéndolo por uno completamente diferente con diseño futurista que rompe moldes. Tal como se ofrece, el scooter es tan potente, 15 kW o 20 CV, que no se puede conducir con el carnet de coche, para lo cual hay que reprogramar su centralita y homologar el vehículo a los 11 kW límite hasta 23 kW o 31 CV de potencia pico, que rinde su motor con refrigeración líquida con los que incluso sigue manteniendo unas elevadas prestaciones. A destacar de este modelo, su completísima instrumentación por pantalla panorámica TFT a color de 10,25 pulgadas, con conectividad al móvil. Su dotación de frenos de disco de 265 mm con ABS. La posibilidad de adaptarse a la hormiga del piloto acercando o alejando el asento y el manillar. Y el hueco para el casco integral con acceso a través de una tapa corredista lateral. Tratándose de un vehículo de BMW, el CE-04 también recibe un amplio catálogo de accesorios para equiparlo según las necesidades del usuario. El precio del nuevo scooter eléctrico de BMW es de 12.050 euros, a lo que habría que descontar la seguridad del plan MOVES. Gracias por ver el video.